Mi nombre es Joaquín Freige, yo soy defensor público coadyuvante de personas internadas por motivos de salud mental y adicciones en contra de su voluntad. Nos convocaron para dar una charla, un poco para hablar sobre temas de internaciones involuntarias, historia clínica, consentimiento informado y algunas cuestiones relacionadas con capacidad jurídica. Muchos de los contenidos están vinculados a, por lo que estamos hablando recién preparando la clase, cuestiones vinculadas a consentimiento informado de personas internadas, cuando hay situaciones de riesgo cierta inminente, cuando la ley avala o declara como legítimas las internaciones de esas personas en contra de su voluntad o con su voluntad, cómo se debe registrar eso adecuadamente dentro de las historias clínicas y, por otro lado, cuándo las personas se encuentran capacitadas para tomar decisiones en cuanto a su tratamiento en materia de salud.